nosotros a nuestro querido amigo Mauricio García. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Pues contento, desde la ciudad de Austin, Texas, donde estamos para seguirnos preparando, actualizando todo lo que ocurre en el mundo de la innovación, los mercados, la economía y demás. Es lo menos que podemos hacer para la gente que a diario deposita su confianza en nosotros para darle un mejor rumbo al tema de finanzas. Y no sé si notaste que el día de ayer, justamente, le decía Vicente que me parecía buena idea poner lo que yo considero a la fecha mi obra más importante, porque esas dos décadas, para asegurarme que no pasaban en vano, se voy a ponerlas en un curso, es decir, ¿cómo puedo, después de haber visto miles y miles de familias, después de haber trabajado desde con personas que están apenas iniciando con un plan de retiro, hasta con personas que tienen, digamos, riqueza generacional, que están buscando formas de no solamente, de que su próxima generación no lo vaya a perder prácticamente, ya sea porque los hijos no entienden el valor del dinero, por temas de impuestos y muchas cosas que a veces se falla o por mala planeación terminan a lo mejor perdiendo la riqueza. Pero en el final a lo que voy es de que todo eso lo lo pude primero plasmar, darle profundidad en un curso que posteriormente me dediqué a impartir en varias universidades de Estados Unidos y luego lo puse en un sitio de miembros, por así decirlo, donde dije, bueno, probablemente de uno a uno no voy a alcanzar a ver a toda la gente que me encantaría impactar de manera positiva, ¿qué puedo hacer? A lo mejor si lo pongo en libro pueda llegar a cierto número de personas, pero qué tal si lo digitalizo, ¿no? Me recuerda a una analogía que utilicé justo en esa conferencia, fíjate, donde traigo la chamarra de astronauta, porque esta conferencia la titulamos Top Gun, pero ahí me tocó dar una presentación donde les decía que si el gran artista Beethoven quisiera que el mundo escuchara su obra de arte, si la quinta sinfonía, probablemente se hubiera tomado todos los recursos del mundo para que en aquel, en los años que eso salió, la gente lo pueda escuchar, pero hoy gracias a que tenemos un celular, 8 mil millones de personas pueden escuchar su música, ¿no? Eso como analogía. Entonces a lo que voy es de que he puesto este curso en una serie de videos que son ocho estrategias donde abordamos, por ejemplo, cómo en momentos de volatilidad, como lo que estamos viviendo, no perder dinero. Una de las reglas que dice el gran inversionista Warren Buffett, dice que la regla número uno es no perder dinero y la regla número dos es no olvidar la regla número uno. Entonces, entonces, este aquí, ahí si nos hemos especializado en que las personas puedan dormir más tranquilo y como somos seres emocionales y emocionales y muchas de las decisiones financieras están basadas en cómo nos sentimos en el momento que hay incertidumbre y tomamos esas decisiones viscerales de vender las cosas en el momento equivocado y entrar al mercado también en el momento equivocado porque seguimos las emociones y no un análisis. Es cómo eliminamos la parte humana de una estrategia así para que tengamos un crecimiento más estable en nuestro dinero. También hablamos en ese curso sobre qué es lo que hay que hacer desde ahorita, mi querido Jaime, desde este preciso momento donde la tasa de impuestos yo creo que es una tremenda oferta lo que tenemos el día de hoy comparado a lo que vamos a vivir 5, 10, 15, 20 años en un futuro donde va a ser prácticamente, o sea, es inevitable que los impuestos no vayan a subir y las personas que tengan hoy su dinero en planes como 401k, IRA, ESAP, profit sharing, se van a llevar una gran sorpresa al saber que su socio, el tío Sam, el IRS va a ser el mayor beneficiario de ese fondo de retiro que ellos porque obviamente tienen, han hecho muchísimas promesas que probablemente no van a poder cumplir. Por eso estamos hoy en una deuda arriba de 30 trillones de dólares. Entonces tener una estrategia para mitigar también esta cuestión de riesgo y también cómo minimizar los cargos. Hay personas que están ahorrando para el retiro sin darse cuenta que en sus planes de retiro, valga la redundancia, llevan cargos, comisiones que les va a salir más caro que los impuestos mismos. Entonces quiero que sepan cómo identificarlos y que reconozcan cuáles son las alternativas para también remover eso porque significa, imagínate nada más, imagínate una persona para cerrar, una persona que sin darse cuenta lleva un por ciento de cargos adicionales en su plan de retiro por 20 o 30 años. Significa que va a tener 20 o 30 por ciento menos de ingreso en lo que vaya a acumular para el retiro. Entonces es una combinación de estrategias, no es nada más ahorrar a lo menso, no es nada más invertir a lo menso, se trata de tener estrategia, es decir, cuál es tu estrategia fiscal, cuál es tu estrategia de gestión de riesgos, cuál es el instrumento que vas a utilizar, que esté bien alineado con tu propósito, cómo vas a minimizar los costos que llevas porque te pueden salir muy caro. Lo más importante, creo que al final del día todas tus casas y tu seguro social y tus planes de retiro quieres que te cuiden cuando ya no puedas trabajar y aquí el riesgo es el riesgo de vivir muchos años, que te dure el dinero, lo que te va a durar, lo que uno duramos, lo que Dios nos quiera tener en este planeta, es un verdadero reto porque muchos van a vivir a lo mejor 20, 30 años en esta etapa, mi querido Jaime, y no es una, no es algo que debemos tomar a la ligera y entonces le quiero regalar a la gente que se dé la oportunidad de que tengamos un diálogo uno a uno, que yendo a garciamauricio.com y dándole clic a la consulta uno a uno, me dejes saber cuál es tu prioridad financiera más importante en este momento y sea que hagamos algo o no, voy a regalarte este curso que otras personas han pagado 197 dólares hoy en sin censura, lo anuncio, bueno lo anuncié desde ayer, me gustaría que cada persona que sintoniza sin censura tenga acceso a esto y que nos vayan después diciendo en el chat todas las epifanías, la lluvia de nuevas ideas que recibieron gracias a este curso que no es por echarme flores, pero son simplemente 20 años de trayectoria y de dedicarme a ninguna otra cosa más que a eso mi querido Jaime, entonces espero que la gente lo reciba y porque me va a hacer sentir muy bien, yo creo que expandir, o sea compartir es expandir y esa es la manera que puedo contribuir a una comunidad, a una sociedad más educada financieramente y lo más importante que tengamos una mayor probabilidad de tener un retiro económicamente estable. Fíjate que ahora que te escuchaba y efectivamente tienes mucha razón, qué tan importante es tener sabiduría y sabiduría y sobre todo paciencia, no? Porque general, si fíjate, si los grandes capitales son tan cobardes que en cuanto detectan algo huyen, se van, no? Imagínate los inversionistas que tenemos poco, los ahorritos nos dan miedo, un terror perder, que se nos vayan esos ahorros y a veces tomamos decisiones precipitadas, incorrectas, pues me suena muy interesante, cariño Mauricio, francamente, porque ya digo, ya tratando uno sobre todo de cuidar, proteger los ahorros ya cuando uno ya está mayor, pues requiere de eso, de templanza y sabiduría y qué bueno que ustedes salgan con esta herramienta, con este curso, yo creo que hay mucha gente interesada y qué bueno que sales al paso porque vivimos tiempos muy volátiles y qué bueno que ya haya cursos como el que los ofreces, querido Mauricio. Pues yo de nuevo para cerrar, espero que la gente lo aproveche, le pusimos muchísimo corazón, creo que lo van a disfrutar y su visión se va a expandir mucho sobre lo que pueden hacer, sea que trabajen con nosotros o simplemente busquen a alguien de mayor confianza con quien puedan ir de la mano desarrollando un plan, porque cierro con esto, obviamente nadie planea fallar, pero si fallamos en la planeación, este y pues espero que esto de nuevo le cambie muchas vidas allá afuera, creo que tiene el potencial de hacerlo y pues nada, sin más por hoy, solo me queda agradecerles por la tremenda confianza que me brindan, sé la responsabilidad que esto tiene, sobre todo hablando de lo más delicadas que es el dinero, en esta audiencia que siempre donde hemos ido nos ha, con brazos abiertos recibido, y con toda la gente con la que estamos trabajando ahorita, que nos da la oportunidad, no, no, me faltan palabras para agradecerles tanto a Sin Censura por la oportunidad y a la gente también, que es la que también al final nos da su voto de confianza y su, la oportunidad de recibir una segunda opinión sobre lo que nosotros creemos es un camino para crear un plan integral. Jaime, buenas noches y buenas noches a toda la familia de Sin Censura, a toda la audiencia también. Gracias querido Mauricio, pues ahí tienen los consejos de Mauricio García en Sin Censura, pues que agradecen, que agradecen, ojalá hagan caso, ojalá contacten a Mauricio García porque créanme, vale la pena en estos tiempos tan revueltos, créanme que vale la pena, por lo menos escuchar, escuchar, y usted después puede decidir. Gracias querido Mauricio, hasta otra. Un abrazo, buenas noches, bye bye. Pues queridos amigos, hemos llegado hasta aquí. Cuando.